Julio César Castaños Guzmán expresó que el pleno de esa entidad se mantiene en sesión permanente y que analizará las propuestas de los partidos políticos para el montaje de las elecciones, las presidenciales y congresuales del próximo 5 de julio y que oportunamente se darán a conocer las decisiones que se tomen al respecto. Durante la reunión, la Junta hizo entrega a los presidentes y representantes de partidos una propuesta de lo que serían los esbozos de ese protocolo sanitario, el cual esta misma semana indicó que será enviado a la Oficina de la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana. El presidente de la Junta informó que dentro de las propuestas que fueron presentadas por los diferentes partidos, las que más se escucharon fue la que se extienda el horario de votación y que se segregue el horario de votación por sexo. Es decir, que las mujeres voten a una hora en un espacio de tiempo determinado y los hombres en otra. La idea de esto es evitar la aglomeración de personas según la propuesta. Bueno, vamos a ver qué le parece a usted de esto, pero antes déjenme saludar a Gerlian que acaba de entrar. Buenos días, Gerlian. Buenos días, buenos días a Mado, buenos días a Fulvio, buenos días a Francia, a Carolina y buenos días a todo el equipo de producción, a Israel Puentes, también a Joani Cordero en la producción, así como también a José allá en los controles. Y buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Aquí estamos en este 6 de mayo de cuarentena, ¿verdad? Así es. Así es. ¿Cuántos días van de cuarentena? Van como 45 creo, ¿verdad? Bueno, adelante señores, vamos a ver qué opinamos alrededor de este tema de la Junta, la reunión de ayer, la decisión de cuál será el protocolo utilizado para las elecciones del 5 de junio. Adelante, Francis. Sí, mira, es notorio el aporte que ha hecho la coalición de partidos a la reunión de ayer porque era para escuchar sus posiciones. Cada partido pudo entregar sus propuestas. La fuerza del pueblo y los partidos aliados entregaron ayer esa propuesta del protocolo a seguir para tener una cita un tanto segura y libre de contagio, que no sean las elecciones ni se miren las elecciones futuras como un foco de contagio, porque no lo es. Además, aunque estamos bajo la cuarentena, ayer yo decía que primero la salud de la gente y ahí estaría el protocolo si se asume. Y además está la salud de la democracia. Estamos llamados a animarnos y de todas maneras estaremos en nuestras casas, no nos estaremos disipando, diría yo, en la forma que lo hacemos cotidianamente. Esperamos que estemos cotidianamente para el 5, pero con el entusiasmo de demostrar el civismo y sobre todo el entusiasmo para que nuestras elecciones tengan brillantez y también hagamos de reducir la extensión. No puede el dominicano seguir apático cuando también hay muchos dominicanos que se convierten en apático, pero disfrutan del poder político porque reciben salarios, reciben prebendas, reciben facilidades comerciales, reciben de todo y se aprovechan, pero no van a asistir al llamado que tiene constitucionalmente y cívicamente. Y la ley lo indica y la propia constitución es un deber ciudadano. Entonces prefiero en principio motivar a que vayamos a votar todos el 5 de julio. Representa para nosotros, representa para nosotros y concluyo, tal importancia en el sentido de que haya una segregación por sexo. Primero, que las mujeres voten como lo hicimos en el pasado. Que haya el aumento entonces del horario y que los hombres vayamos en la tarde. Creo que eso es fantástico porque traería consigo la no aglomeración de gente o la mayor aglomeración, porque si estamos todos juntos, vamos a una misma hora, vamos a salir de esto en la mañana. Estamos hombres y mujeres. Es mayor el aglomeramiento. Entonces, creo oportuno también para resaltar el acuerdo, el consenso. En la forma que se han hecho los procesos de cumplimiento de la agenda de la Junta. Lo más importante desde la última posición que tuvo la Junta de transferir al 5 de julio ha sido el consenso. No puedo hablar así de las anteriores, incluida que nosotros por forma tácita aceptamos aquella vez la posposición de la elección, entendiendo que la misma Junta reconocía el fracaso de su voto electrónico, el cual solamente se basamentaba en la rapidez y no en la calidad, ni en la certeza y en la seguridad, que era lo que más importaba y es para lo cual la Junta existe, no para la rapidez, sino para la seguridad y la certeza. Esperamos que este próximo proceso verdaderamente no se aborte ni por temas de cuarentena, ni por temas de nada, sino que todos ya sabemos caminar en las calles. Hemos ido a los supermercados, hemos ido a las farmacias, hacemos fila, los bancos están abatizados. Ya estamos acostumbrados a eso. Carolina, ¿cómo fue la mano? Digo que ya estamos acostumbrados a eso. Mira, son muchas las medidas que se podrían ir adoptando. Creo que es una etapa inicial de propuestas y de buscar la mejor solución para evitar una propagación masiva para las elecciones venideras. Algunas de ellas en países, me parece que El Salvador, donde se le estableció a los ciudadanos salir por el número de cédulas en determinada hora. De tal hora a tal hora va a salir este grupo de ciudadanos que tienen este número de cédulas. Se hizo en Bolivia. Otra de ellas podría ser por edad, ciudadanos de 18 a 25 años, las primeras dos horas de la mañana. Y así, tanto las planteadas como otras, entiendo que pueden haber muchísimas maneras de realizarlo. Lo que está sucediendo con los aglomeramientos en los supermercados, en los bancos, en las farmacias, en los mercados, no podríamos tal vez compararlo porque estamos hablando de que, ah, no, yo estoy comprando alimento, no es lo mismo que ir a votar. Pero en lo que tiene que ver con la gente agrupada es básicamente lo mismo. Entonces, no es una justificación decir, no, yo no voy a votar porque yo no me voy a contagiar, pero andamos en las calles como si nada. Entonces, el derecho al voto o el deber, esa responsabilidad ciudadana que todos tenemos, no podemos restarle importancia. Y más en un momento tan importante que vive nuestro país en términos políticos, que se estila, que debe de haber cambio, que vivimos en las elecciones pasadas, todo lo que ha acontecido con el gobierno de turno y demás. Entonces, las circunstancias que tenemos, se está trabajando para que haya elecciones, para que la gente vaya a votar. No podemos tener miedo porque el COVID no anda en el aire. Si usted sale, si usted sale con sus guantes, sus mascarillas y su gafa, no es verdad que usted se va a contagiar y tampoco usted va a estar abrazando a nadie. Es decir, que nosotros este 5 de julio acataremos las medidas o iniciativas para evitar que nos contagiemos e ir a dar nuestro voto. Por encima de tal vez otra gente que dicen no, que no, o sea, como la pospulsión, que se supongan las elecciones y demás. Claro que no. Bien, vamos a ver a Fulvio. Sí, Amado. Esta primera reunión que sostuvo la Junta Central Electoral con todos los partidos, cerca de 27 partidos, que duró cinco horas presentando las propuestas que llevaron las coaliciones de partidos y partidos, evidencia que hace falta también más reuniones. Pero también evidencia que hay una buena voluntad de los partidos de hacer aportes significativos con sus sugerencias a la manera más adecuada y segura de ir a votar el 5 de julio. Dentro de la propuesta, el asunto del sexo, el asunto de extender el horario, son planteamientos que hay que evaluarlo porque pueden ser muy positivos. También el distanciamiento social que habrá que tener ahí y también el uso de indumentarias que ya estamos diariamente usándolas, como es la mascarilla. Son cosas indispensables. Debe de haber dispensadores también en esos lugares de desinfección de manos y una serie de cosas que hay que ir dialogando y viendo para hacerlo lo más seguro posible. Ahora bien, todas estas condiciones que se están evaluando, que la Junta está empeñada, quiero decir que sí, está empeñada en buscar las soluciones necesarias para que el ciudadano se sienta lo más seguro posible. Hay que educar bien a la gente, saberlo manejar, para no crear y llegar a pánico. Lo más importante es que el ciudadano pueda sentirse consciente de lo que está haciendo y que pueda ejercer su derecho al voto el 5 de julio con las condiciones de asegurar la convivencia de él, de lo que está alrededor y también de su familia cuando llegue a sus hogares. Es una serie de medidas que contempla estos pasos, desde que usted sale de la casa hasta que está en el lugar donde va a emitir su derecho a voto, hasta que llegue a la casa también. Ambas, todas, deben estar coordinadas y que la Junta tenga un buen sistema educativo y que lo haga a tiempo, que lo haga a tiempo. Por lo tanto, deben de continuar esta reunión con los partidos y hacerse cuantas sean necesarias para llegar a una conclusión a tiempo y poder tener suficiente espacio de tiempo, valga la redundancia, para educar a la población. Bueno, bien, adelante yo ya. Gracias. Bueno, si hay algo que uno puede vaticinar es que va a haber una gran abstención para ir a votar. Ahora, sucedió ahora en marzo, pese a que todavía no teníamos muertos en la República Dominicana, apenas teníamos, creo que uno o dos casos aquí en el país y hubo una gran abstención. Imagínense ustedes ahora que el COVID ya ha cobrado la vida de más de 300 personas y que continúa creciendo la cantidad de infectados. Es evidente, desde mi punto de vista, naturalmente, es que va a haber una gran abstención del votante. ¿Por qué? Porque aquel que tiene su padre o su madre de avanzada edad, que tienen algún tipo de comorbilidad, es decir, que tienen algún tipo de enfermedad, por ejemplo, como la diabetes, como hipertensión, como insuficiencia renal, no va a permitir que vayan a votar. Con esto no estoy mandando a que no lo dejen ir a votar, sino yo no lo haría. Independientemente de que sabemos que si usted va con sus guantes, de que si usted va, por ejemplo, con su mascarilla y que usted inmediatamente llega a su casa, se retira todo eso, se lava bien las manos, se baña, no hay riesgo realmente de contagio. Ahora bien, desde mi punto de vista, mucha gente no lo va a hacer así. O sea, mucha gente va a preferir que mejor no ir a votar para evitar un contagio, porque van a entender que la vida está primero. De todas maneras, creo que las medidas que deben tomarse, así como dice Fulvio, deben haber dispensadores de desinfectante en cada centro. Debe haber un orden afuera, que es donde más se aglomera la gente, porque dentro casi nunca hay ese contacto. Afuera es donde más se aglomera la gente, que se hacen tumultos, la gente esperando, esa canchanería que se da afuera de los recintos, es donde se debe focalizar mayormente la atención. Y, naturalmente, como se está haciendo ahora, que nadie salga a la calle sin mascarilla. Y que el que no tenga su mascarilla, pese a que es un derecho constitucional, mire qué cosa, porque ahorita se va a hacer otro tema. Aunque es un derecho constitucional, aquel que no tenga mascarilla, que no pueda votar, para que obliguemos a la gente a que salga a la calle, por lo menos con un pañuelo, puesto, porque ahí es donde está el peligro. De manera que entendemos que si se toman las medidas de que la gente vaya con mascarilla, de que la gente mantenga el distanciamiento social de manera obligatoria, que si no es por la buena, que se haga por la fuerza. Yo creo que sí, existe la posibilidad de que se celebren elecciones sin ningún contratiempo, pero con una gran abstención. Bien, gracias, Bueno, mire, yo pienso que las medidas que se plantearon son buenas y podrían aplicarse sin mayores complicaciones ni mayores conflictos. ¿qué le agregaría? Le agregaría el hecho de que haya un nivel de información de cómo se va a votar previo a las elecciones, pero con un tiempo prudente, que la gente pueda ir entronizando, que la gente pueda ir pensando que definitivamente ir a votar no implica un riesgo enorme para tu salud. Lo que quiere decir que eso romperíamos con esa creencia que tiene Yer Yang de que la gente no va a ir porque no fue en marzo y en marzo todavía no habían muerto. Entonces, si a la gente se le explica y se establecen una serie de mecanismos como eso que se están planteando, hombres a una hora o a una tanda del día, mujeres a otra tanda del día, que la gente de cierta edad tenga voto primero, aunque llegue ya estando en la fila. ¿Por qué? Porque en definitiva están más en riesgo. También podría agregársele a eso el hecho de que la policía electoral permanentemente esté afuera o un equipo de policía electoral bien entrenado esté afuera tratando o evitando que se produzca la canchanchanería que dice Yer Yang en el sentido de que no haya ese acercamiento social que entre nosotros es tan normal como dominicanos. Entonces, y la información. Yo pienso que es necesario desde ya comenzar a informar el tema de que ir a votar es un deber ciudadano pero también es un derecho porque no estoy de acuerdo contigo Yer Yang en el sentido de que el que no vaya con Macarilla que no vote. Mira, el único derecho verdaderamente importante en una democracia, claro, nosotros tienen un gran nivel de importancia, pero para mí este es el más, es el derecho a elegir porque es el único momento en que el ciudadano es el soberano, es el único momento en que demostramos que rompimos con el sistema del emperador, con el sistema del rey, es la única manera en que nosotros podemos expresar nuestro deseo, es en una a una cada cuatro años, en el momento en que el pueblo, la ciudadanía, se erige por encima de todo el resto, sobre todo de los políticos, de los gobernantes, de los dirigentes, se erige por encima de ellos para elegir a quienes nos van a gobernar. Entonces yo pienso que hay que no, oye que yo sugiero que el que no, el que vaya sin Macarilla que se le dé una, tener Macarilla, hay que poner una Macarilla desechable para el Estado sobre todo, que puede comprarla por grandes cantidades, dime ahora. Entonces ahí tendríamos, sí, es muy válida tu propuesta de que se le dé Macarilla a la gente, incluso hasta los partidos lo pueden hacer con su gente. Pero entonces tendríamos ahí varios derechos encontrados, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la salud, frente al derecho a elegir. No se está tentando contra la vida. Bueno, si tú lo proteges, si tú lo proteges. Si tú, por ejemplo, vas sin Macarilla a un lugar donde yo estoy y por ejemplo tú estás infectado, tú estás afectando contra mi salud porque tú pudieras estar hablando, estar tosiendo, estar atonudando y contagiar al que está ahí. Sí, Francis, recuerda que las cosas no se ven directamente, no pueden ser tan cerradas, no es que no lo sea. Yo lo interpreto así, yo lo veo así, una gente que anda sin, ¿por qué tú crees que es obligatorio la Macarilla? ¿Por qué en España en el transporte público va a ser obligatorio la Macarilla? No te van a dejar entrar a los trenes. Mira, tú no tienes mascarilla, ¿por qué? ¿Por eso? Porque básicamente oye, oye, déjame hacerte un aporte, óyeme una cosa, el tema es que la condición que está viviendo la nación en estos momentos ha impuesto desde ya la mascarilla, es decir, que para nosotros no será extraño que todos estemos con mascarilla. Ahora, y que es obligatorio su uso, y el que es obligatorio está con mascarilla, es decir, la condición para nosotros volvernos a reintegrar a la sociedad es que todos llevemos mascarilla donde quiera que entremos. Justamente lo que yo he dicho, justamente lo que yo he dicho. Ahora bien, por eso te dije déjame hacerte un aporte. Oye, Francis, oye, Francis, él mismo dijo la palabra clave, tú sabes lo que dijo él, los partidos políticos que se lo busquen, los partidos políticos que se lo busquen. Pero que una gente, lo que yo estoy diciendo es que una gente que no tenga mascarilla no debe entrar a votar, la misma junta. Porque si se lo permitimos a uno, tenemos que permitírselo a todos. No, no, es que eso no va a suceder porque el control precisamente y del protocolo establece que todo votante debe estar con mascarilla, guantes, al momento de entrar al recinto. es decir, que no creo que eso tenga mayores consecuencias. No, te voy a decir algo. Y eso igual. Previsar o prevenir a que va a haber una extensión porque la gente ya hoy día tenemos mayor conciencia del COVID. Ya le estamos perdiendo el miedo. Ya estamos en condiciones de saber cómo caminar en una apertura posible próximamente. Es decir, que nuestra vida sujeta a este nuevo orden no puede ser un eximente de un compromiso moral, constitucional, perdón, moral porque es de orden social, público y de personal de que tú tengas la calidad de ejercer el voto como un ciudadano pleno. La motivación es más que la de ser un mal alagüeño es que debemos motivar y que no va a haber infectación. Recuérdate que los mayores van con sus hijos a los lugares. Mi papá en paz de cáncer fue con mi hermana Irka y mami fue con mi hermano Ibarionez porque estábamos yo estaba involucrado en ese día de la elección en el proceso en el proceso pero ningún mayor de tercera edad irá a votación sin un familiar y esas mismas condiciones con las que se ha comportado ese mayor de tercera edad creo que es la misma que va a utilizar para ir a votar. también se le puede dar la oportunidad primero se le puede dar la oportunidad es interesante yo lo puse a otro punto pero no deja no deja de ser un riesgo para esos que son más vulnerables en ese contacto ¿verdad? en ese contacto con el hijo con el primo con el sobrino con el que sea el posible contagio y por eso yo sé que mucha gente va a preferir no dejar pero mira ahora tuve óyeme es un riesgo tal que ahora tuve gente que se olvida y se baja la mascarilla y se deja la nariz afuera y para hablar se la quita óyeme en realidad siempre va a ser siempre va a ser un riesgo lo que se da en los supermercados hay que verlo señores como no como se gusta la gente te cruza por el lado se quita y yo no había visto cosas igual como si fuera normal si estamos tratando de cruzarle por una distancia yo buscando la distancia vamos a ir vamos a ir a Fulvio que tiene algo dime Fulvio si nosotros observamos el padrón electoral nos damos cuenta que la población de tercera edad es la mínima este es un país de gente joven joven si así es entonces la abstención que más se va a dar si se da se da en ese segmento de la población otra cosa no es lo mismo unas elecciones municipales a unas elecciones presidenciales los niveles de abstención son totalmente diferentes en niveles municipales tú tienes un máximo de votación 40% en niveles presidenciales te llega hasta 60% 65% 70% en algunas ocasiones es decir que no se puede medir entre un sistema de elecciones municipales en asunto de abstención a un sistema presidencial va a haber más motivación así mismo eso tenemos de recordar el voto en el exterior y cómo se haría y qué medidas eso se está discutiendo también hay un problema ahí y es que el voto en el exterior tiene mucho que ver con las restricciones y regulaciones de cada país exacto que de hecho ya las hay el estado dominicano no puede violarla por ejemplo Estados Unidos ya dijo que no iba a permitir elecciones presenciales la pudieran hacer por correos estamos hablando de un país donde las subprimarias de varios estados han sido suspendidas y no creo que ciudades como Nueva York donde hay nivel de contagio terrible y de muertes pero recuerda Carolina que las elecciones no son ahora son en julio pero estamos planteando a dos meses estamos pero mira estamos planteando en base a la realidad que hay hoy por ejemplo que ya la gente está más consciente que la situación que tiene por ejemplo ese país o sea nosotros no sabemos qué pasaría aquí en la república sí tenemos el control aquí en el país sí tenemos el control de qué se va a hacer y de qué se pueda realizar pero allá no, no depende de nosotros por ejemplo Italia, España que ya están relajando sus medidas y demás permitirían ellos que se realicen elecciones presenciales o sea cómo lo harán ahora mismo aunque se estén tomando medidas no son cosas que dependen de la república dominicana claro pero allá tienen las proyecciones allá tienen las proyecciones de cuándo van a flexibilizar y cuáles cosas se van a hacer la tienen son países organizados de aquí a julio ya eso va a estar totalmente diferente pero la parte que quiero como que me entienda es que ellos tienen su su visión y sus cosas cómo la van a ir realizando en qué medida de tiempo es que no 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 ¡Gracias!